La fiesta, no es bueno poder controlar, si cruzamos juntos hasta el final, y para la cruzera, para, se mete el martillo para el peiname ya. Tú ya pensabas que yo iba a luchar, pero no hay más allá de por qué, ya no nos podrán dominar. ¡Revolución! Cantar sin primar, bailar sin parar, luchar, no os dejes aplastar, nunca más, nunca es tarde para ser desobediente. Y yo soy un rebelde, lucharé hasta el final, escucha mi canción, bailar hasta el final, seré desobediente, es mi revolución, el absoluto nos va a asustar, jamás no nos podrán dominar. ¡Revolución! Cantar sin primar, bailar sin parar, luchar, no os dejes aplastar, nunca más, el absoluto nos va a asustar. ¡Suscríbete al canal!